Lo primero que le diría es que resulta absolutamente incomprensible que una denuncia falsa haya llegado tan lejos. Porque lo que conocemos a día de hoy es que hay una denuncia falsa que además se ejecutó por parte de dos organizaciones que son las dos organizaciones más ultras y oscuras que en este momento existen. Y hoy va a ir a declarar una mujer que en estos momentos y todavía a estas fechas no sabe de qué se le acusa. Javier Pérez Roldán, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué podemos decir a la señora Alegría, a estas castañuelas que pretende alegrar la vida? Les está acusando de decir mentiras, vamos. Claro, además de mentiras, que son mentiras, son incoherencias, por lo siguiente. Porque si la suspensión es porque no se le ha notificado la querella que presentó Acto I, ¿cómo sabe que son hechos falsos los que se denuncian en un documento que no conoce? Llama la atención. Exacto. Llama la atención y se hace ver cómo les da igual la realidad, porque vivimos en los tiempos de posverdad, y aquí lo importante es lo que tú digas a ver si resulta creerle. Bien, pero en segundo lugar, los hechos de la querella parece que Begoña Gómez sea ágrafa. Por lo siguiente, porque está colgada en internet íntegra, la querella no está, ha sido reproducida y comentada en multitud de medios, pero es que además su abogado está personado desde hace muchísimas semanas en el procedimiento. Y todo el mundo sabía, porque el más Sánchez nos citó, citó Acto I en las Cortes, todo el mundo sabía de la asistencia de una querella. ¿Por qué no presentó un escrito hace tres semanas? Oiga, que no se le ha notificado personalmente. Esto es una argucia. Por dilatar esto, no sabemos con qué objetos y con vender que es una víctima y que, en fin, que es el acosa. Como todo el escenario que ha planteado, que hemos gastado cientos de miles de euros en policías, furgones, medidas de seguridad, cuando ella sabía que no iba a declarar. Pues haber corregido esta incidencia hace semanas y nos hubiera ahorrado a los españoles el gasto de todo ese artificio de seguridad porque dice que tenían miedo por su integridad física. Vergonzoso todo. La verdad es que decíamos que hoy es un día para la historia por las consecuencias que pudiera tener aprovechado la presencia de Javier Pérez en Roldán para que contestara directamente a la portavoz del Gobierno, a la señora Pilar Alegría, que dice que todo está fundado sobre sospechas absolutamente falsas, que no hay nada de nada, pero la declaración se pospone al próximo 19 de julio. Inevitable formular la misma pregunta que al director de este programa, Jesús Ángel Rojo. Bueno, ¿esto no es alargar un calvario? Pues en efecto es alargar un calvario porque además yo estoy convencido que el 19 va a solicitar que se le aplique su derecho a no declarar. Y estoy convencido que no va a responder a las preguntas, casi seguro, de las acusaciones. Igual ni siquiera a las del juez. Igual ni a las del fiscal y su defensa. Entonces, esto no tiene ningún sentido más que esconder la cabeza e intentar que a ver si pasado el tiempo que vaya pasando y a ver si esto se arregla. Porque además, si de verdad tan convencida está que todo es falso, qué mejor que aclararlo declarando. Ya está, que le pregunten de lo que pregunten. Yo no he cometido un delito en mi vida. Entonces, a mí no me importa que me pregunten cosas que no han sucedido. Javier Pérez Roldán, muchísimas gracias por participar hoy en El Mundo al Rojo, su experiencia y su contestación. La experiencia hoy y la contestación a Pilar Alegría consideramos desde luego que es muy importante para entender el universo de este proceso. A Begoña Gómez. Muchísimas gracias, Javier Pérez Roldán, por estar con nosotros. Y bueno, el próximo día 19, como muy tarde, volvemos a hablar. Exacto. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, por donarnos voz a actuir. Y el 19, en efecto, se vuelve a repetir el mismo escenario. Un saludo. Gracias.